A la madre ya llego, pues bien, pues el mero mero, también le dicen, y chúpale pechón A China, ¿por qué? Ahorita vas a ver Espacio, sastro bonito, y es mi genio sastro Ya llego el mero mero, el que te pone contento, con bote y entre las mesas pone a todo el mundo pedo Y si no te gusta, tienes que correr, pero si te alcanza, ahí la vas a ver Y si no te gusta, tienes que correr, pero si te alcanza, ahí la vas a ver Él no te pregunta si quieres tomar, solo te la empina y de ahí pa' atrás Él no te pregunta si quieres tomar, solo te la empina y de ahí pa' atrás Y si te agarra, te dice Y chúpale pechón, chúpale pechón, chúpale que chúpale que chúpale pechón Y chúpale pechón, chúpale que chúpale que chúpale pechón Y es mi genio sastro Y chúpale pechón Ya llego el mero mero, el que te pone contento, con bote y entre las mesas pone a todo el mundo pedo Con botella entre las mesas pone a todo el mundo pedo Ya llegó el mero mero, el que te pone contento Con botella entre las mesas pone a todo el mundo pedo Y si no te gusta, tienes que correr Pero si te alcanza, ahí la vas a ver Y si no te gusta, tienes que correr Pero si te alcanza, ahí la vas a ver Él no te pregunta si quieres tomar Solo te le pina y de allí pa' atrás Él no te pregunta si quieres tomar Solo te le pina y de allí pa' atrás Y si te agarra, te dice Y chupa la pichón, chupa la pichón Chupa la que chupa la que chupa la pichón Y chupa la pichón, chupa la que chupa la que chupa la pichón Y chupa la pichón, chupa la que chupa la que chupa la pichón Chupa la que yo, chupa la que yo, chupa la que yo, chupa la que yo Gracias por ver el video.